Solo lágrimas de sal, hay olas ni madrugadas Hola amigos, soy Hernán Narváez, vocalista del Grupo La Contra y los queremos invitar a todos para el miércoles 4 de octubre a disfrutar del show en vivo de La Contra nuevamente en el Casino City Center Así que los esperamos para disfrutar de toda nuestra música, todos nuestros éxitos de la mano del maestro Paco Pérez, esa noche va a ser imperdible así que los esperamos miércoles 4 de octubre, La Contra en el Casino City Center de Rosario ¡Gracias!